Si dices que mis ojos te dan la muerte, si me dices que mis ojos te dan la muerte, te dan la muerte, confiésate con boca, que voy a verte, confiésate con boca, que voy a verte, confiésate con boca, que voy a verte. Porque yo creo me suceda lo mismo si no te veo. 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 Aplausos. 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 Aplausos.